Hola amigos como están? Les saluda Iván, el día de hoy es 26 de febrero del 2016 son las 10.45 de la noche en la hora centro en Estados Unidos esta imagen que ven aquí es un diagrama o una representación de lo que se conoce como propulsión fotónica esto que ustedes ven en este momento es una idea de como sería propulsado una nave espacial ya sea una pequeña nave o una nave grande como podría ser llevado en el espacio y alcanzar una velocidad muy cerca de la velocidad de la luz esto podría permitir que un viaje a Marte se pudiera lograr en aproximadamente 3 días también esto daría puerta a oportunidades muy grandes como viajar a estrellas cercanas como Alpha Centauri se encuentra más o menos a unos 4 años de luz de distancia en el que se piensa que existen algunos planetas y tal vez podrían hospedar vida si no es que también esté habitado ya este planeta tanto como otros planetas o expoplanetas que se conocen hasta el momento que estén descubiertos donde hay mucha posibilidad de que puedan hospedar vida o estén habitados ya por civilizaciones inteligentes ahora el problema o dilema es este en este momento existen muchas maneras en que se puede alcanzar la velocidad de la luz y se puede, se sabe como alcanzar objetos a la velocidad de la luz pero de manera microscópica este es un ejemplo nada más que muestra esto esto se llama CERN C-E-R-N en el que aquí se hacen chocar dos pequeños partículas y que están viajando casi a la velocidad de la luz y esto recrea o reproduce lo que sucedió en el principio de la creación ahora, este es nada más un ejemplo como les muestro es como a nivel microscópico o muy 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 pequeño que no es visible a la vista humana se puede lograr hacer que algo viaje cerca de la velocidad de la luz el problema es que cuando se logra hacer esto a nivel microscópico pero ya cuando se aplica a niveles más altos como por ejemplo aviones, carros, helicópteros, etc. ya es patética los resultados debido a que la forma de propulsión que se utiliza para estos otros sistemas de movimiento producen velocidades muy lentas así que ese es el problema que ha habido siempre en cuanto a cómo se puede viajar al espacio ahora, esta idea sobre propulsión fotónica vino de parte de un científico de la NASA es esta persona que ven aquí, se llama Philip Levin él es un astrofísico y también trabaja en el departamento de cosmología esta es la información, su correo electrónico, su página y sus teléfonos donde se puede accesar a él ahora, este sistema en el que se utiliza o se piensa utilizar propulsión fotónica tiene un nombre llamado Deep In o sería más o menos traducido como Profundamente o en Profundamente saben ustedes que es muy difícil hay ciertas cosas que no se pueden traducir porque se perdería el sentido de lo que se dice del inglés al español ese es uno de mis motivos por los que hago estos videos muchas de las cosas que yo miro y estudio, trato de traducirlas al español pero a veces es difícil porque cuando lo traduces literalmente se pierde sentido pero lo que este sistema más o menos quiere decir en español sería como propulsión dirigida hacia exploración interestable como ya lo dije hace unos momentos atrás esto ha sido posible llevarse a cabo a nivel muy pequeño como si fuera a nivel atómico es muy pequeño pero se ha logrado por ejemplo, esta es la estructura Osuna Pipe que dirige unas partículas que son propulsadas casi a la velocidad de la luz es increíble si se puede lograr algo así a este nivel se puede lograr también a un nivel mucho más grande si ya NASA está empezando a hablar sobre esto les tengo que decir una cosa muchas de las cosas que ustedes miran que son publicadas y de las que son habladas son cosas que no nada más se acaban de descubrir son cosas que ya se descubrieron hace mucho tiempo atrás y siempre se trata de mantenerse un poquito adelante en cuanto a los avances tecnológicos y lo que se hace público son cosas que ya están 100% comprobadas que pueden ser real fíjense ustedes que este es un patente una forma en como se anuncian esas cosas de parte de NASA así es que les puedo nada más comentar este nuevo sistema hay mucha probabilidad de que en algún futuro no sé si sea cercano un poquito más adelante pero que sea posible hacer misiones a Marte en muy 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 corto tiempo estamos hablando tal vez de unos días o semanas hasta el momento se piensa que se puede llegar en tres días si se utiliza ese tipo de sistema pero lo más emocionante de todo esto es que hay mucha posibilidad de que se pueda llegar a otros planetas que están como se le llaman exproplanetas planetas en el que se piensa que están situados en una posición perfecta de sus estrellas en el que podría albergar vida si no es que ya existe vida en este momento si tienen preguntas por favor déjenlas aquí en la descripción de este video voy a tratar de contestar lo más que sea pronto ¿verdad? trato de traducir toda esta información que estoy publicando del inglés al español voy a dejar las ligas en la descripción de este video repito si ustedes miran este video si no lo han hecho suscríbase aquí ponganme un me gusta o un no me gusta pongan sus comentarios no importa si sean positivos o negativos siempre se aprende uno aprende uno de las cosas ya sea positivo o negativo siempre aprende uno algo si tienen facebook les invito a que entren en esta página y me den un me gusta ese es el nombre que les he dado el tránsito de Venus 2012 voy a dejar la liga en la descripción de este video esta es la imagen que estoy mostrando en este momento en mi página también esta es la página que utilizo para promover la fotografía que yo hago ya sea natural les repito si tienen facebook pueden entrar a esta página dame un me gusta voy a dejar la descripción a mi perdón voy a dejar la liga en la descripción de este video aquí comparto con las personas o con los amigos en facebook las fotografías que tomo sobre el espacio y sobre la naturaleza o con los amigos la descripción gracias por su atención a este video que estén bien, hasta pronto